Yo estuve por primera vez en el festival de San Remo, en Italia, en 1906, no sé cuánto. Ya no me acuerdo ni quiero recordarlo. Con la canción, Canzone Perté, la canción de mi amigo Sergio Enrigo y Carlos Bardotti. Y la canción no era favorita, no era. Y nadie creía que podríamos ganar el festival con aquella canción. Y gané el festival, ganamos el festival, Enrigo y yo. Un año después yo estuve nuevamente, fui nuevamente invitado para el festival de San Remo con una canción que era favoritísima, favoritísima. Y no gané. Gané absolutamente nada. Pero esa canción me dio muchas alegrías porque fue, tuvo un gran éxito cuando la he grabado en español. En portugués yo no conseguí hacer la versión en portugués porque no, en realidad no conseguí entender lo que decía realmente la canción. Por eso no pude traducir la canción para el portugués. Por eso no pude traducir la canción para el portugués. Pero Barry McCluskey y Mary McCluskey hicieron la versión para el español. Y yo entonces grabé la canción en español. Pero quiere decir que todavía no consigo entender la letra de esta canción, mismo en español. Porque en verdad yo nunca he visto un gato azul. Y mucho menos en el cielo. Cuando era un chiquillo de alegría, jugando a la guerra, noche y día. Y así, en tus ojos, algo en medio descubrí. Las rosas decían que ella es mía, gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué. La ventana es más grande sin dolor. Y el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está. Nunca se olvida, nunca se olvida, que fuiste mía. Mas siempre sabrá, ver y sufrir, porque en mis ojos, una lágrima. No hay. Querida, 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 querida mí. El flejo de lombra, que veía. Si amaneces la culpa mía Te amé en el fondo ¿Qué es la vida? Yo no sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste que al sur Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás iluminar La vida clara de primavera El gato que está en la oscuridad Saber que mi alma Una lágrima La lágrima La lágrima La 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 la... El gato que está triste en la su Oye mis ojos, una lágrima